La Manninger-1, en 1962, fue la primera misión de la NASA con el objetivo de sobrevolar Venus. Pero el cohete tuvo que ser destruido a los pocos minutos del despegue. Y es que el programador encargado de transcribir el código que determinaría la trayectoria del cohete, omitió un crucial signo de puntuación, un guión. Este pequeño símbolo faltante le generó a la NASA 150 millones de dólares en pérdidas. En 2006, la aerolínea italiana Alitalia recibió 2.000 pasajeros muy afortunados, pues tuvieron la suerte de viajar de Canadá hasta Chipre por tan solo 39 dólares. Pero esta gran oferta no fue intencional. Los boletos debían venderse por 3.900 dólares y este error, de dos cifras, terminó costándole a la aerolínea casi 8 millones de dólares. A finales de los 80, una agencia de viajes en California quiso promover sus vacaciones exóticas en las páginas amarillas. Pero un error puso a la agencia a promocionar vacaciones eróticas, ahuyentando así al 80% de sus clientes. La letra mal colocada le costó al popular directorio 10 millones de dólares tras que la agencia de viajes colocara una demanda legal. Pero algunas empresas han sabido beneficiarse de los errores ortográficos. Según investigadores de la Universidad de Harvard, Google gana cerca de 497 millones de dólares al año, gracias a las palabras mal escritas en las direcciones de populares sitios web. Estos errores terminan direccionando a las personas a otras páginas que casualmente están llenas de anuncios de Google.